¿Qué tal amigos de Crazy Monkey Cars? Miren, el día de hoy les tengo a las Marinses. Como saben, las Marinses es un arquetipo nuevo que apenas está saliendo. Pues vamos a ver un pequeño combo, unos pequeños combos con Marinses. Solamente con dos cartas. Y con una carta también sale el combo. Bueno, sale un combo. Vamos a ver primero el de dos cartas. Vamos a... Solo ocupamos cualquiera de ellas dos para poder hacer el combo. Vamos a elegir cualquiera de ellas dos, no importa la que sea. Bien, con ellas dos vamos a iniciar el combo. El combo es muy bueno, la verdad se me hace muy, muy bueno. Vamos a hacer normal. Y vamos a hacer link en uno. Efecto de ella, la vamos a añadir una Marinses a la mano. Y por efecto de ella misma, la podemos convocar especial a donde apunte un link. Un link Marinses. Ya después de este momento, ya no podemos convocar monstruos, más que sean agua. Nos vamos al link uno otra vez. Y efecto de ella, vamos a añadir... Una... Un campo. Efecto de ella, si controlamos dos Marinses, la convocamos a donde apunte una Marinses. Hacemos link en dos. Convocamos a ella. Efecto de ella, convoca una Marinses de 1500 de ataque o menor. Hacemos link en dos. Convocamos a él. Esta carta se va a ir removida. Activamos campo. Aquí podemos hacer link en cuatro o link en tres. Vamos a hacer link en tres. Efecto de ella y efecto del campo. Efecto de ella nos va a agregar una Marinses a la mano. Y efecto del campo, podemos equiparle hasta tres Marinses del cementerio a ella. Por cada Marinses que se equipa, ganará 600 y el campo le dará 200 extra. Lo que suman 2.500 de ataque. Como se utilizó el Crystal Heard, esta carta no podrá ser destruida por efectos. Más bien no se mirará afectada por efectos del oponente. Y si fuera a ser destruida por batalla, podremos descartar una Marinses, que tenemos ya a la mano, para protegerla de la batalla. Con 4.500 de ataque y no puede ser afectada por efectos del oponente. Como ven, es un combo muy sencillo. Ocupamos dos cartas y nos deja de regreso una. Es un combo muy básico para Marinses y también es muy fuerte porque deja a una Marinses con 4.500 de ataque y no es afectada por efectos del oponente. Muy buen combo. Excelente combo.